Escucho Cantó De la muerte Justo al vivo Toda la noche Escucho De la muerte De la muerte Que me llamo Y nunca Suena su vida En las posiciones 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 Oh, tu río, la muerte de mi llave, desolada mi piel, desolada mi piel, desolada mi corazón. Escucha el que tú te llevabas, pura aleluya. Oh, tu río, la muerte de mi llave, desolada mi piel, desolada mi piel, desolada mi piel. Oh, tu río, la muerte de mi llave, desolada mi piel, desolada mi piel, desolada mi piel, desolada mi piel. Oh, tu río, la muerte de mi llave, desolada mi piel, desolada mi piel. Oh, tu río, la muerte de mi llave, desolada mi piel. Oh, tu río, la muerte de mi llave, desolada mi piel. Oh, tu río, la muerte de mi llave, desolada mi piel. Oh, tu río, la muerte de mi llave, desolada mi piel. Gracias por ver el video.